Antes de elegir un animal por su raza o su productividad, se debe revisar primero su eficiencia y su adaptabilidad al medio, especialmente a la hora de los cruces. El médico veterinario Hamilton Morales brinda algunas recomendaciones que deben tener en cuenta los productores. Bueno, para la compra o la adquisición, ya sea de una vaca, un ternero o ya sea un animal destinado a la reproducción, obviamente el pequeño productor debe tener en cuenta y considerar cuál es el objetivo en sí para la adquisición. Es decir, si lo va a ocupar para engorda o lo va a ocupar para reproducción, debe cumplir con requisitos. Primeramente, conocer el rubro, conocer el mercado, conocer la actualidad, tener conocimiento en cuanto a la calidad del ganado. Es decir, si se va a adquirir un ganado de carne, conocer cuáles son sus características físicas, su medio de desarrollo, el tipo de alimentación y qué calidad de vida le vamos a proporcionar a este animal. Es decir, proporcionarle un ambiente donde él pueda desarrollarse, crecer bien y que esté libre de enfermedades. Claro que eso va desarrollado de la mano con las normas del bienestar animal. De acuerdo con el experto, los ganaderos deben aprender a elegir un animal de un biotipo adaptado al ecosistema. Nos acerquemos en zonas aledañas, en la parte de las comunidades, para que también ayudemos a promover el comercio entre pequeños productores. O sea, tener una noción clara de qué es lo que queremos obtener con ese movimiento que vamos a adquirir y indagarse siempre y siempre tomar las recomendaciones de un médico veterinario a las personas que están involucradas en este rubro que le proporcione la directrice o las características básicas para adquirir un buen animal y que también le brinde una guía de cómo va a ser el tratamiento, cómo va a ser la manera en cómo van a alimentar este animal y la manera en cómo también lo van a negociar, porque obviamente eso es parte de lo que las personas hoy en día se dedican. Para Noticias 12, Gloria Campos.